Este es grabable para la vaca. Voy a agarrar la escena aquí. Si. Dene, al revés. Por favor. Aquí sí que es mi moda. Por romper algo que no te vas a hacer. Perdón Julio. Sonríe porque está en la cámara todo lo que dan. ¡Pues la foto! ¡Buen mesa! ¡Buen mesa! ¡Salud! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ve la vaca! ¡Veis! ¡Veis! ¡Mira lo que tenemos! ¡Mira con mi compadre! ¡Nos andamos muriendo de hambre! 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 ¡Dile! 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 ¡Que yo lo compré! ¡Que mi bolsa no llora! ¡Me voy a comer unas tortillas puras! ¡Me voy a comer unas tortillas puras! ¡Mi bolsa no llora! ¡Pongale! ¡Oye! ¡Pero ahorita que este machín! ¡No, ahorita que este cocinando! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Chúpale para acá! ¡Pero le dije no vayas así! ¡Si no llegas con dos cartones! ¡No te quiero aquí! ¡Ahí está piteando! ¡Esta cara! ¡Chúpale! ¡Si no llegas con dos cartones! ¡No te quiero ya mi madre!